¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Todo está así! ¡Hey! Te adoramos Señor Vamos a la mano a nuestro Señor ¡Hey! ¡Hey! ¡Como! 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 ¡Let's go! ¡Woooh! ¡Hallelujah! Jesucristo, there is not like you Gloria, gloria, aleluya Jesucristo, nadie con tu Alguien a la vez, señor You are the light, and you will always shine Darkness trembles at the mention of your name You are the heat, and you will always be Yesterday, today, forever your God's name We lift your name, higher and higher Massima salto, te levantaré We shout your praise, louder and louder Massima slay Más que como tú, gloria, gloria Oh, aleluya Oh, Jesucristo There is not like you Gloria, gloria Oh, aleluya Oh, Jesucristo Nadie como tú Gloria, gloria Oh, aleluya Oh, Jesucristo There is not like you Gloria, gloria Oh, aleluya Oh, Jesucristo Nadie como tú Todo lo que respire Alabe al Señor Todo lo que respire Todo lo que respire Todo lo que respire Alabe al Señor Todo lo que respire Todo lo que respire Todo lo que respire Alabe al Señor Con mis manos, con mi boca, con mi canto Yo te alabaré Con mis manos, con mi boca, con mi canto Yo te alabaré Este corinto es para alabar a Dios Si tú me alabas también, sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo se está visto tanto en la casa de Dios Este corinto es para alabar Para alabar a Dios Si tú me alabas también Sientes lo mismo que yo Este corinto es para alabar a Dios Si tú me alabas también Sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo se está derramando En mi corazón Y que una nube del cielo se está disparando en la casa de Dios Estaban todos unánime Y que una nube del cielo se está derramando en la casa de Dios Y que una nube del cielo se está derramando en la casa de Dios Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Lléname Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Si tuvieras fe con un granito de mosaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe con un granito de mosaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Se moverá, se moverá Un grito de cómido al Señor Él merece toda la gloria Él merece toda la bonza Alguien levante su pulsa al Rey